Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay En esta ocasión vamos a hablar de Margarita, pero esta vez no de la serie, sino que vamos a hablar Ya que hace poco se anunció que el 5 de febrero Margarita va a dar un show en vivo en el Movistar Arena Donde obviamente también estuvo la actriz y cantante Florbert Totti, quien ha sido de Floricienta Por lo que se sabe, ayer, en el día de ayer, ya se vendieron las primeras entradas en preventa Y en 20 minutos se acabaron todas las entradas En el día de hoy se van a vender el resto de las entradas Y yo creo que se van a ir agregando fechas a medida que cada estadio se esté llenando Yo la verdad que nunca fui al Movistar Arena, he pasado por afuera y todo Pero nunca entré, nunca fui a ver un show, por lo que vi se ve bastante bonito Incluso Cris Morena estuvo en un programa de televisión Y vemos que presentó como un trailer, un teaser, donde vemos que Margarita está viendo otros shows De otros proyectos de Cris Morena, como por ejemplo Rebelde Way, Casi Ángeles Y vemos que ella ve el show y se emociona, ya que ella va a tener su propio también show en vivo Algo que también se sabe por lo que dijo Cris Morena en una entrevista No es que solamente van a ser ellos cantando y bailando Va a ser todo un cuento, supuestamente, va a ser toda una historia que se va a contar en el escenario Así que va a ser algo adicional quizás a la serie Como siempre Cris Morena nos tiene acostumbrado a grandes producciones Y este no va a ser la excepción A diferencia de otros años, sí, Cris Morena eligió raramente hacerlo en el Movistar Arena Y no en el Grand Rex El mítico Grand Rex, donde siempre Cris Morena tuvo sus producciones Como Casi Ángeles, Floricienta, Rebelde Way, Chiquititas Esta vez Margarita quizás no vaya allí y solamente esté en el Movistar Arena No sabemos muy bien por qué la razón Ella solamente como que dijo que es porque tiene el triple de capacidad Ya que el Grand Rex tiene hasta 3.000 personas Y el Movistar Arena, por lo que escuché, tiene hasta 10.000 personas O sea que son como 3 Grand Rex en uno Por ahí leí también algunos comentarios medios maliciosos Que decían que Cris Morena eligió el Movistar Arena Para hacerle la contra a Flor Bertotti Que actualmente ella está dando como unos shows Que creo que dio 10 o 12 shows o los está dando todavía Ella vendió con su show de Floricienta Pero a la vez también con canciones propias Y de otro proyecto que se llamaba Nini Cantó sus canciones y toda la cosa Tuvo mucho éxito la verdad 10 o 12 Movistar Arenas completos Hizo Flor Bertotti Y todo esto supuestamente no le gustó a Cris Morena O sea que Cris Morena obviamente aunque le dejó usar las canciones Y por más que Flor Bertotti tuvo que pagar Por usar las canciones de Floricienta Como que no le gustó mucho a Cris Morena el éxito que tuvo esta Entonces ella quiso hacer su propio show en el Movistar Arena Y ver si puede hacer también la misma cantidad de teatros Que hizo también Flor Bertotti Esto no está confirmado pero se dice en off Estuve leyendo por ahí en algunas páginas Algunos periodistas Como que por eso eligió el Movistar Arena Pero bueno sacando de lado eso El Movistar Arena creo que es un lindo lugar Para ver a Margarita por primera vez Va a ver gente de todas las edades Incluso vi memes de gente subiendo algunos memes muy divertidos Como por ejemplo mucha gente como grande Al lado de chicos de 5 años Porque obviamente hay mucha gente que creció con las producciones de Cris Morena Con Floricienta que hoy tiene 20, 30, 40 años Y hay niños de 5, 10, 7 años Que están viendo este proyecto nuevo de Cris Morena Y obviamente esos niños van a querer ir a ver a Margarita Pero también van a ir las generaciones antiguas Así que bueno se va a cruzar todo eso ahí Pero bueno está lindo lo que está pasando El éxito que está teniendo Margarita La verdad que es un proyecto muy lindo Obviamente no es perfecto Margarita no es perfecta Pero la verdad que vamos a ver si en la segunda temporada Nos trae una nueva historia Si mejora algunas cosas La verdad que está teniendo mucho éxito Así que bueno espero también poder ir a ver Margarita en algún momento Ojalá que agreguen más shows Que seguramente lo van a hacer Y lo pueda ir a ver Así que bueno les quería traer este video rápido Hablando un poco sobre noticias de Margarita Ya veo que les gustan los videos del canal Esta noticia más que nada tenía que ver con el Movistar Arena Y con algunos malos dichos que se dicen por ahí Sobre Cris Morena y su enojo con Florbert Totti Así que espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así Y sin más que decir nos vemos en la próxima en más Nick Play Chao